¿Se cargaron sus códigos hoy para ganar el viaje? ¡No! ¿No? ¿No? Encontrá en tus packs de Yogurísimo tus personajes favoritos de Shrek y cargando tus códigos en ogrisimos.com.ar competí jugando con tus amigos por un espectacular viaje a Orlando para todos Además, PlayStation 3 y cientos de premios más Yogurísimo, alimenta y refresca tu verano